Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hoy toca hablar de la miniserie escrita y dirigida por Manolo Caro, Alguien tiene que morir, la cual trata sobre una familia española de la alta sociedad justo en la época franquista, donde prácticamente el país adoptaba los ideales y el modus vivendi que dictaba el entonces dictador Francisco Franco, donde se destacaba los valores ultraconservadores, donde no había cabida a una ideología, religión o preferencia sexual distinta a la impuesta por el gobierno. Ante este panorama, la familia Falcón se regía por la doctrina franquista, y por obvias razones inculcaban estos valores a todos los miembros de su familia. Pero el molde se rompe con la descendencia, el fruto de la unión entre Mina y Gregorio, encarnada por Gavino, el cual vivió durante 10 años lejos de su familia al encontrarse en México. Hoy regresa sin imaginar que su padre y su abuela Amparo prácticamente le tienen la vida resuelta, al imponerle un puesto gerencial en la fábrica de zapatos de sus futuros suegros, ya que hasta el matrimonio le tienen pactado con la joven Cayetana Aldama, mientras que el joven únicamente iba de paso a España, ya que su pretensión era acompañar a su amigo Lázaro a París por una oferta de trabajo como bailarín de ballet. En fin, la llegada de ambos desencadena una serie de sucesos que marcan el entorno familiar y social de los Falcón, al ser totalmente transgresores ante los ojos de la sociedad española. ¿Cuál es mi opinión respecto a la miniserie? Bueno, este producto televisivo consta de tres capítulos, los cuales tienen como duración distintas entre 49, 48, 52, dando como un equivalente, y si los juntamos, entre 149 minutos, que equivalen a 2 horas 22 minutos. ¿Por qué doy estas cifras? Pues básicamente para sustentar mi hipótesis de que la historia pretendía ser una película, al notar la rapidez con la que se desarrolló la trama, dejando sin profundidad ciertas situaciones o incluso personajes, y me extraña, ya que la idea de hacer una miniserie es precisamente desarrollar de manera más explícita los personajes y los eventos que se van desencadenando a raíz de sus decisiones. También, ¿qué onda con la edición? Este, dan cortes muy abruptos, tanto que hasta una escena duró, sí, mucho, 5 segundos de lo mal que está la edición. Este, la fotografía en su momento, este, se veía sobreexpuesta, y en otras escenas el filtro daba la impresión como que tenía la piel naranja, entonces, yo no entendía eso, y en cuanto a las actuaciones, me encantó el acento de Cecilia Suárez, en un híbrido entre mexicano y español, en lo personal, siento que su actuación le faltó más intensidad, en el caso de Carmen Maura, magnífica, es un personaje amable e inspirador socialmente, pero un monstruo en privado, definitivamente. Este, Ernesto Alterio, un villanazo con todas sus letras, hasta su rostro se presta para mostrar un personaje temible, pero sí me hubiera gustado ver más su origen en la maldad. En el caso de Alejandro Spitzer, este, lo hizo bien, se nota que está bien dirigido. Este, Isaac Hernández, regular, le faltó como actor, este, pero puede evolucionar, la verdad, no es que esté tan mal, pero tampoco, es impresionante. Este, Esther Espósito, muy bien, este, se dio a odiar perfectamente, ¡osh! Y por último, Carlos Cuevas, que a mi parecer es uno de los personajes más complejos al vivir dos realidades, lo cual lo lleva a mostrar una rabia que no puede calmar. Conclusión, la historia me entretuvo y me conmovió en ciertos momentos, pero siento que algo le faltó que todavía no detecto. Este, a ver si en los demás días, este, bien, la pienso mejor y digo, ¿qué fue lo que le faltó para que en realidad me encantara? Dijera, ¡guau! Es lo mejor que he visto. Este, les repito, me entretuvo, pero no me encantó, ¿no? Es como, por ejemplo, Mad Men, que es la historia de época, así, que está en mi top, y creo que me gusta, es la serie que más me ha gustado en la historia, independientemente que sea de época o no. Las actuaciones bien en general, este, mis favoritas, Carmen Maura y Ernesto Alterio y Carlos Cuevas. La parte de edición fatal, la fotografía regular, el diseño de arte bien, las locaciones lindas, vestuario bueno. Por otra parte, pienso que no se le está dando mucha publicidad en México, ¿por qué será? Quizás quieran conquistar nada más España, porque en España sí que han mostrado espectaculares y todo lo que han puesto, pero en México no tengo idea. Alguien que viva en la CDMX que diga si también han puesto pósters y espectaculares, así como en España, yo creo que no. Yo creo que esta serie sí va más inclinada al mercado español, porque de aquí en México he visto muy poca promoción, en comerciales uno que otro, pero no mucho, la verdad, ni tampoco han ido así a los programas a anunciar, porque ya ves como barbean a Manolo Caro, ya ves que lo ven como un dios y todo, pero no, tampoco no, no he visto, no sé si en los demás días promocionan la serie o qué, pero en fin. De mi parte ha sido todo, expresen su punto de vista en la caja de comentarios, y a ver si coincidimos o diferimos, ¿ok? Bye.